hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario la puerta mineraria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos llegado a ciudad dojo y hemos visto una pelea de un combate entre dos luchadores y uno de ellos es el campeón en el campeón cual está un cinturón el cual en el medio tenía una estrella un cristal estelar cuando eso eran de esos que estaban buscando voy a hablar con cada uno de ellos antes de comenzar desde debe ser precavido los adversarios no perdonan y los errores se pagan caro si tienes alguna pregunta sobre este mundillo estaré encantado ayudarte vamos a conocer a todos demuestra lo que vales y aquí un bloque grande ya va siendo hora de que vaya a dar mi habitual puerta por el coliseo y ahora vámonos al panel he hablado con todos bueno bienvenido al sistema de inscripción de los combates que elección desea realizar competir esos tres a este panel muy antes tiene una forma de una gameboy advance hombre gonzález tienes ganas de luchar eso está bien y tu debut te enfrentarás a los gómbula ok no está mal para empezar seguro que no son rivales para ti ahora bien para caldear ambiente tendrás que saludar al público al menos una vez si tienes alguna duda pregunta de lisa buena suerte y a por todas ahora que sabes quién es tu rival espera aquí aquí hasta que te conduzcan al ring ganará el primero que consiga dejar sin puntos de corazón al oponente para subir puestos tendrás que luchar con oponentes que estén por encima de ti si pierdes un combate contra un rival esté por debajo de ti bajarás de posición pero la victoria no es no lo es todo también tendrás que cumplir a re arrajar habla las indicaciones que te dé el jefe esta vez toca saludar al público al menos una vez si haces lo que el jefe te dice podrás enfrentarte a un luchador de categoría superior cuando llegues al puesto 11 se te dará la oportunidad de ascender a primera división estas son las reglas básicas espero que las hayas entendido si completamente que espera muy bien espera aquí hasta que vengan porta por ti listo bueno ya ha hablado con muchos pero voy a utilizar la descripción de bueno no pasa nada gonzález llegó la hora del combate han venido a buscarte espero que se te dé bien genial bueno yo pensaba darles una descripción de cada uno de ellos pero bueno no pasa nada no puede salir de la puerta hasta que vengan a buscarte a bueno tendré que hablar con ese sujeto bueno se va y nosotros tenemos que seguirlo el grasa que es chistoso estamos de nuevo en el en la arena del coliseo que por cierto es un cuadriláctero damas y caballeros bienvenidos a este marco incomparable a mi izquierda tenemos la pasión la fuerza la furia desbordada gómbula ve vaya vaya nombre que se les dieron que se enfrentará a el gran gonzález un nuevo y luchador quedará mucho que hablar con qué ánimo vais a afrontar este combate nosotros siempre salimos a ganar donde está este gonzález donde está este gonzález no nos gusta que nos hagan esperar es que no sabe que la veteranía es un grado falta de respeto llama a una ambulancia porque después de esa clase de modales el gran gonzález o como se llame va a necesitar un descanso muy largo y llegamos coincidencia cinco gombas y yo hoy con una gomba y aquí le tenemos damas y caballeros con ustedes el gran gonzález siendo novato muestra mucho valor haciéndonos esperar jajajaja le explicaremos brevemente a gonzález las reglas del combate a por él guapo bueno que no son unas gombas cualquiera al menos una vez qué tipos más sucios mira que atacar antes de sonar de que sonara la campana vamos mario les daremos su merecido se acordaran de esta jajajaja este es nuestro regalo de bienvenida deberías estarnos agradecidos bueno ni siquiera no me hizo ni cosquillas ese saludito más bien con una brisa voy a saludar como indica como lo dice leonardo hay que saludar solo una vez en este combate nos ponen reglas extras en cada combate esto está divertido eso le pone muy bueno vamos a darle multi rebote vamos a ver ya saludamos así que está bien acabar con dios uno por me encanta ese combo acrobático maravilloso genial bueno aunque nos ganamos un triste punto de estrella pero bueno que se le puede hacer hacer nada más para un debut wow quien necesita ambulancia ahora jajajaja y la victoria es para el gran gonzález uuuh que garra que fuerza uuuh preguntemosle que le ha padecido el combate ha sido un gran combate espero que en el próximo no nos defraudes ni siquiera alcance a leer y se lo diría así las risas ha sido un nuevo héroe démosles un fuerte aplauso el gran gonzález genial nos salió confeti no ha estado nada mal el combate gonzález pero como luchador profesional que eres deberás haber saludado más a al público me dijeron que solamente que al menos una vez bueno no pasa nada tienes que hacer que el público vibre emoción espero que des más emoción a tu próximo combate entendido es todo cuanto quería decirte ahora te lisa te entregará lo que te corresponde aquí tienes tu dinero hemos recibido tres moneditas bueno no pasa nada estamos en el puesto 19 como quieras luchar de nuevo elige competir en el ordenador también podrás ver la posición que ocupas hasta tu próximo combate podrás moverte libremente por todo lugar hasta luego bueno hola pardillo que te pareció tu primer combate es un cup amarillo soy macho cupa a partir de ahora compartiremos compartiremos habitación encantado espero que lleguemos a ser buenos colegas esa es bomba loca vaya nombre esa es bomba loca es un placer ahora que nos conocemos te haré unos consejos como te ha dicho te lisa puedes seguir las indicaciones del jefe es decir puedes seguir si lo haces en el siguiente combate te enfrentarás a un rival superior si no lo haces caso a tus a sus instrucciones te enfrentarás a un rival inferior y no subirás posiciones los consejos de bomba loca son bastante útiles préstale atención no son bastante útiles son muy útiles es el temerario jejeje encantado no suelo estar mucho por aquí pero si me encuentras fuera dame un toque por favor por cierto si descansas en la cama podrás recuperar puntos de corazón y puntos de flor aunque a diferencia de la cama del campeón no podrás recuperar puntos de estrella o el destelar que diga y aquí tenemos a cabezadura y entiendo por qué le dicen así no me gusta jugar a ser amigos bueno no es un tipo de trato fácil es muy antisocial por cierto estos son los compañeros de tu habitación tus compañeros de la habitación que diga si quieres algo no tiene nada más que avisarnos lo olvidaba dentro de poco me tocará luchar contigo será un placer igualmente pero antes bueno eso lo puedo hacer luego pero bueno eso no es lo que quería decir bueno como dice Telisa hasta el próximo combate podré moverme libremente por todo el mundo ¿y esa bulla? ¿y esa bulla? ¿qué es esto? ya bueno bueno al menos podré salir de aquí al menos no es que no me guste estar aquí sino que es que quiero ver algunas cosas mireme soy una salchicha se olvide tomarles pantallazos pero bueno buenas vendo perritos calientes los mejores de ciudad dojo cuestan 10 monedas no acabo de desperdiciar un objeto pero bueno no es de mucha importancia no hay un evento bastante importante como para mirarlo ah es Cups el que está detrás del cartel ya veo era Cups y que estaba bastante enredado como si fuera una araña en una telaraña ya ya no hablé con el campeón pero bueno no pasa nada no importa estoy revisando a ver si hay algo bienvenido si vamos a competir buenas Gonzales que has decidido a combatir eso me contribuirá a Tula veamos tu próximo rival es el número 18 los Reboid Koopas recuerdo que deberás utilizar habilidades especiales al menos una vez deberás utilizar las habilidades especiales al menos una vez debás vibrar al público con tus ataques más demoledores y espectaculares buena suerte vaya vaya parece que ha llegado la hora de vernos las caras demos lo mejor de nosotros si ofrezcamos un buen espectáculo si te dejas ganar el rival si te dejas ganar el rival no te perdonará pero si gana siempre te odiará eso pasa a veces hay veces en la lucha que no se gana el más preparado sino el más listo tampoco olvides de la lucha que la lucha es ante todo espectáculo y que el público debe disfrutar es hora de combatir damos un toque al suje al segurata y listo vamos a combatir y ya está hay un paratrupa entre ellos ah y que coincidencia traigo un Koopa y el próximo combate el gran González el azote del ring se enfrentará a la violencia irracional y desmedida los Revoirs Koopa Revoirs Koopa muy bien Koopa contra los Koopas vamos González demuéstreme lo que sabes hacer que empiece el combate adelante unas habilidades especiales bueno esperamos ah claro tuvimos muchos objetos una pena pero bueno vamos a usar terremoto en ellos al menos al menos dijo que utilizar habilidades especiales en una vez y este es el momento indicado para usar las habilidades especiales veremos veremos unos ataques demoledores listo bien que guay super genial si logramos completar maravilloso eso es llegamos vamos a usar el poder el ataque especial al máximo por muy acorazados que estén les alcanza este poder ese ataque aunque nos ganamos un un solo punto de un solo punto de estrella pero bueno no pasa nada y la victoria es para el gran gonzález todos malviados ganamos aquí tienes tu dinero 4 monedas hemos ascendido al puesto 18 si no tienes nada que decir me marcho y si vamos a una cinemática lo has hecho no lo has hecho nada mal acepto mi derrota pero la próxima vez no me andare con demilgos yo tampoco y vamos a dejarlo por hoy fue un gran combate vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a arvisi etena y w land muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.